Gracias compañeros en los estudios, televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital nos encontramos en estos momentos aquí en la departamental de Educación de Cortés, donde se está dando una toma por parte de docentes, personal administrativo, ya que ellos están alegando que no hay agua hace un mes y debido a esto pues no pueden ingresar ellos a trabajar. Aquí hay una de las personas que está molesta, bueno ustedes se han tomado pues aquí las instalaciones, se han tomado las instalaciones, les vamos a platicar primero, se han tomado las instalaciones por insalubridad porque no pueden laborar hacia el mes. Al parecer eso es lo que sucede aquí en Zulicali, se han tomado los trabajadores de la dirección departamental de Cortés las instalaciones porque no hay agua y no hay servicios de aguas negras, entonces eso impide que los empleados hagan sus necesidades o los visitantes como en el caso mío que vengo a diario aquí, pues no hay donde hacer nuestras necesidades fisiológicas del cuerpo. Entonces es un llamado para las autoridades de Educación, en este caso ahí tenemos al licenciado Milton que debe resolver esta situación y si no es el ministro de Educación. Así es, bueno entonces aquí se mantiene tomado, pero aquí se encuentra como dice el licenciado Milton, bueno, ¿qué van a tomar ustedes en cuenta? Porque ellos se niegan a ingresar, no piensan ingresar ellos al parecer hasta que haya una solución porque alegan que ya es un mes que se viene dando esta problemática. Sí, mire, nosotros estamos preocupados, recuerden que es una situación administrativa que está fuera de nuestras manos nosotros en el departamento. ¿Se cortó el agua? Sí, se cortó el agua y aguas negras. ¿No, no se pagó? ¿Qué pasó ahí? No, no, eso sí, y recuerden que a inicio de año hay impases en cuestiones de presupuesto, pero la intransigencia también de Aguas de San Pedro. Toda la deuda que ha ido a los centros educativos la trasladan a la departamental. Usted puede ver aquí los usuarios, los empleados, nosotros estamos muy de acuerdo en el sentido de la insalubridad. Pero yo les digo a los compañeros que hay procedimientos administrativos como trabajadores en hacer un escrito, pero no tomarse la oficina. Pero, bueno, ¿y cómo van a ser? ¿Por qué ellos se niegan a ingresar? ¿Es imposible entrar a trabajar? Imagínese usted ahí con la necesidad. Entiendo esa parte. Entonces, por eso les digo yo que se abra, que entre el que quiera, no estamos presionando nosotros aquí, ni vamos a tomar el empresario en ese sentido. Simplemente hacen su escrito y su malestar, ingresado administrativamente, ¿por qué razones ellos no están cubriendo su espacio? Entonces nosotros también somos llamados en la otra línea administrativa de que los centros educativos, direcciones departamentales no pueden ser tomados. Tenemos también eso, entonces tenemos que dar el ejemplo. Entonces dentro de ese marco nosotros vamos a abrir la institución para que entre el que pueda entrar y explicarle a la gente cuál es la situación que nosotros tenemos. Así es, bueno, muchas gracias. Y solo termino por acá. ¿Van a ceder ustedes el ingreso? No, pues ya, nosotros damos de acuerdo que no íbamos a entrar. Pero ya es decisión de cada compañero, pues si quieren entrar, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Así que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Estaremos nosotros aquí unos minutos más para saber cuál va a ser el accionar tanto de los docentes como de las autoridades aquí en la departamental de Cortés, que no tiene agua, no hay agua y es imposible, pues obviamente, poder laborar así porque ya es un mes. Con las imágenes de mi compañero Eduardo El Toro Menjiba, regreso nuevamente a Estudios. Muchas gracias Azul y Calix desde el norte del país.